El complot con sus personajes estelares Hay otro señor que habla de felicidad Y ese mismo señor dice que Carlos Salinas de Gortari es la cabeza de la mafia en el poder Durante 18 años, o sea, no de ayer, no de antier Durante 18 años lleva diciendo eso Así Es ocurrente Yunes mandó a un agente o a un grupo de personas A darle dinero a nuestra candidata en Las Chuapas A grabarla Todo esto de acuerdo con Chón Son los fontaneros del régimen Es ocurrente El presidente del PRI Este que es el rey de los taxistas Llamó a una conferencia de prensa Estaba la sobrina de Salinas a su lado El que fue gobernador del Estado de México Una finísima persona Y del otro lado Gamboa Se supo después De que la sobrina de Salinas perdió la bolsa Es seguro que se la clavaron Es ocurrente Somos indestructibles Vamos a tener más de estos señalamientos De estas acusaciones Que en cierta forma se extendieron al primer debate De candidatos al gobierno del Estado de México Que acaba de terminar hace unos momentos Sibón ¿Quién ganó el debate? Ciro, buenas noches Definitivamente ubicada en el tercer lugar de las encuestas Josefina Vázquez Mota Pues aprovechó el espacio Para jugar rudo Y golpear a Delfina Gómez Pero también atacar Muy, muy fuerte A Alfredo del Mazo En ese sentido Creo que habría ganado La oportunidad Muy parejo En segundo lugar Alfredo del Mazo Se supo defender ¿Y Delfina? Pues no Logró contestar La principal imputación del PAN Sobre cómo habría Pues descontado A los trabajadores de Texcoco Para hacer el propio cochinito De su fuerza política Y creo que el resbalón En un inicio Diciendo que había votado A favor del gasolinazo Pues la mostró Con muy poco dominio escénico Ciro Se esperaba mucho De Juan C.P. Del candidato al PRD Pues creo que la libró En el sentido De que no hubo Ninguna imputación grave Contra él Y tuvo la capacidad De mostrar su biografía Y desplegar El conocimiento Que tiene de la entidad ¿La candidata independiente Fue una sorpresa o no? No, definitivamente no Creo que Sabe golpear A la clase política Pero leyó Todo el tiempo Y no creo que Sembró una idea Que pueda entusiasmar A los indecisos Ciro Conclusión Ivonne Pues yo creo que Pierde mucho El PRI Sin duda El gobernador El gobernador Erubel Ávila Y el gobierno Federal Hoy está Obligando A Alfredo del Mazo A deslindarse De todo lo que Significa Su propio partido Ofrecer incluso Cárcel Eso es lo que yo Vería El gran perdedor Es el propio Gobernador Y si me apuras El presidente Enrique Peña Nieto Gracias Gracias Ivonne Vamos a tener Más Del debate De candidatos Y este martes También tendremos Carlos Salinas De Gortari No sabe Si votará Por el PRI En 2018 Javier Duarte Pide un colchón Y poder hacer Deporte En la cárcel De Guatemala Los padres De los 43 Desaparecidos De Ayotzinapa Suben El volumen De su protesta Me desnudé Con la Biblia En la mano Para sacar A Venezuela De este infierno Nos dice El joven Que protestó Desnudo Frente a los tanques Del gobierno De Maduro El representante Morena Ante el Instituto Nacional Electoral Horacio Duarte Presentó una denuncia Ante la Fiscalía De Delitos Electorales Y también Una queja Ante el INE En contra De quien resulte Responsable Por el agravio A su partido Y Andrés Manuel Observador Por la difusión Del video En que se ve A Eva Cadena La ex candidata De Morena A la alcaldía De Las Chuapas Recibir dinero De una persona No identificada Morena Exige también Que se investigue A su ex candidata Y se castigue Si cometió Si cometió un delito Y además Aclaran Que Morena No ha recibido Aportaciones O donativos En efectivo Por cierto El presidente Del PAN Ricardo Anaya Dijo Que van a denunciar A la candidata De Morena De Morena Al gobierno Al gobierno Del Estado De México Delfina Gómez Por presunto Desvío De recursos Cuando era Presidenta Municipal De Texcoco Anaya Mostró Un cheque De nómina Del que Supuestamente Delfina Gómez Tomaba el 10% Como aportación Para una organización Política Ligada Morena Que posteriormente Canalizó Esos recursos A su campaña Anaya Dijo Contar con cheques Que suman 13 millones De pesos Dinero Que según esto Destinaban A María Victoria Anaya Actual coordinadora De giras De Delfina Gómez Es importante Que ustedes sepan Que esto Que hizo Delfina Es un delito Está prohibido Por la ley Además Es un delito Grave Por el cual Se impone Prisión De dos Hasta nueve Años Que hicieron Con todo el dinero Que le quitaron A los trabajadores A quien le exigimos Una respuesta Es a López Obrador A Delfina Y a Eva Cadena Juan Ignacio Buenas noches Que tal Ciro Buenas noches Estamos de regreso Video escándalos Video escándalos Bueno estamos de regreso En las campañas Mira yo Yo creo que no hay Ninguna sorpresa Alrededor de lo que sucede Sistemáticamente Con el equipo De Andrés Manuel López Obrador No es esta tónica Del sentirse el santo El que reparte Certificados De buena conducta De honestidad El que les ofrece A los demás Pasarse a su lado Y entonces ya cambiar Y ser Un Dechado De transparencia De virtudes Y de bondad Creo que lo que vimos En el caso De la diputada La candidata En Veracruz Eva Cadena Es clarísimo Lo que Como se mueve La campaña De Andrés Manuel López Obrador Lo mismo que vimos Con Carlos Simas Lo mismo que vimos Con Gustavo Ponce Con René Bejarano Lo mismo Pues mira Lo mismo Pues mira La verdad Yo creo que Bejarano Llevaba un portafolio Y esta señora Pidió una como bolsita Para meter el dinero Pero digamos Es el mismo A mí me preocupa Una que es Digamos Hay algo En cómo se hace La política en México Que no es privativo De eso Eso hay que decirlo Lo que sí es Muy privativo De ellos Es que les sucede A cada rato Y segunda Que lo niegan De una manera Francamente Risible Lo que diga Andrés Manuel Que diga que es culpa De la mafia En el poder Y que le atendieron Una trampa Dijo Le atendieron un cuatro Pues yo sabía que le pusieron No un cuatro Sino quinientos mil Pero lo que le pusieron Eso tuiteó por cierto Felipe Calderón Andrés Manuel Andrés Manuel López Obrador Dijo en este video Que veíamos hace unos minutos Que la difusión de ayer Con Treva Cadena Fue una maniobra Para supuestamente ocultar Otros actos de corrupción Que involucran Al presidente Peña Nieto Y al presidente Al expresidente Felipe Calderón También quieren Desviar la atención Porque hay Asuntos de corrupción Que se están ventilando En el extranjero En Estados Unidos En Brasil Y en España Asuntos de corrupción En donde están Hasta Las chanclas Peña Y Calderón Peña Y Calderón Bueno Lleva Cadena Digamos Si hay cosas que investigar Sobre los demás Que lo investiguen ¿Cuál es el problema? Ya está en la disposición De la autoridad Debe estar El expresidente Calderón Yo sí creo Que una cosa No quita la otra No se puede decir Que porque haya Duarte robado Miles de millones de pesos No se puede actuar Contra una persona Cercana a un candidato A la presidencia De la república Que recibe dinero En efectivo Que bueno No nos han dicho ¿Quién se lo dio? O sea La denuncia Que mencionabas Que puso Horacio Duarte Hoy en el INE Debiera decir ¿Quién le dio el dinero A esa señora? Eso no sabemos Dicen incluso Que lo devolvió ¿A quién se lo devolvió? Entonces yo creo Que los delitos Están No dependiendo De la magnitud De En algunos casos Si hay agravantes Sobre los delitos Pero este no es el caso ¿Eh? No lo es Estamos ante un caso No, estamos ante un caso Clarísimo De entrega de dinero Por abajo Para la campaña De Andrés Manuel López Obrador ¿Quién lo dio? No lo sabemos Es una conclusión tuya Vamos a ver lo que Tuiteó Felipe Calderón Precisamente Que está muy activo El ex El expresidente Calderón Tuiteó esto Puso en su cuenta De Twitter Un poco lo que decías tú Que no fue un cuatro Sino un quinientos mil En lo oscurito Leo textual Como en lo oscurito Como dice el pejelagarto Y no fue cualquiera Sino su persona De confianza en Veracruz Está desatado Felipe Calderón Juan Ignacio Bueno, sí Parece que es muy entusiasta De las redes sociales Está desatado Y bueno, pues creo que También es parte Está activo en la política Yo creo que es parte De la vida de un expresidente Cada quien elige su camino ¿No? Yo creo que en este caso Felipe Calderón Pues está más que obviamente En una campaña Este Sabemos perfectamente Que Margarita está corriendo Por ser la candidata Y nuevamente está Con Andrés Manuel Y para Andrés Manuel Parte de su campaña También es Felipe Calderón Entonces no se le puede pedir A Felipe Calderón Que se quede Ahí sin hacer nada Y mientras tanto El PG pues de todo Le echa la culpa ¿Es profesional? ¿Es política? ¿O hay una mala entraña De Calderón Con López Obrador? Tú lo conoces muy bien No, yo creo que ambos Sí se tienen mala entraña ¿Calderón le tiene mala entraña? No mala entraña Pero sí se tienen mala onda Como dirían los chavos Entre uno y otro No lo quiere No se quieren No se quieren Digamos Yo creo que hubo Muchos agravios En el 2006 Difícil ¿Y después? No, por eso Difícil de arreglar ahí Y después ya no hubo Ya no hubo manera Parece mentira Que la política Que era la herramienta Para lograr Eso hacer cambios En este caso No se dio Creo más Por Andrés Manuel Que por Calderón Bueno, los dos De alguna manera Estuvieron presentes Los dos y muchos más Estuvieron presentes En el debate Del primer debate Entre los seis candidatos Al gobierno Del Estado de México Hoy se iba a hablar De seguridad pública De desarrollo social Y de corrupción Los candidatos del PRI De Morena y del PAN Se lanzaron Acusaciones fuertes Vamos a ver Algunos momentos De los amigos Alfredo del Mazo De OHL De IGA Y seguramente También Alfredo Están financiando Tu campaña Pero ¿Sabes algo? No solamente Lo están haciendo ahorita Lo quieren hacer Los próximos Dieciocho años Alfredo Eres parte De la nueva generación Del PRI Te estás quedando Sin amigos Unos están prófugos Y otros están En la cárcel Josefina Si alguien Tiene el sello Marcado de corrupción Eres tú No has podido Explicar Lo que pasó Con más de mil Millones de pesos De los migrantes Delfina Morena es Sinónimo De incongruencia No nada más En la pre-campaña Gastaron siete veces más De lo que gastamos Nosotros Han estado tratando De engañar al INE Y con eso Ya llevan dos multas Si vemos Aquí está Toda la familia Carolina Está el tío La prima Bueno Todo lo que son La familia De De Pero esto No solamente Se queda aquí Se va A Veracruz Con los Duarte A Tamaulipas Con los Yarrington Con el Borje Quintana Roo Y bueno Si así nos vamos Estaríamos aquí Como que toda la tarde La tarde La candidata de Morena Ha aceptado Que se dio Un finiquito De más De cuatrocientos mil pesos Yo No me Dí un finiquito Solo lo que me tocaba Por ley Treinta y seis mil Pesos Esto es A ley Juan Ignacio Bueno Digo El primer comentario Realmente es que Los formatos De estos debates Pero estuvo bueno Bueno porque Cuando editas Porque si quedas Y lo tienes que hacer Pero digamos Lo que fuera la tónica De un debate Es yo digo esto de ti Y te toca contestarte Y aquí sin embargo Pasa mucho tiempo Porque mientras más Candidatos metan Pues más tiempo se llevan Y menos relevancia Tiene la respuesta De uno a otro Creo que si Es claro que Por ejemplo Quien pudo haber crecido Hoy más Yo esperaba que creciera más Que tuviera un desempeño Un poco más suelto Era el del PRD Juan Cepeda Juan Cepeda Creo que Josefina Dio una muy buena batalla Creo que iba muy bien preparada Creo que se movió bien Con Del Mazo Y contra Al Fina Al Fina la vi muy perdida Y a Del Mazo La verdad Y a Del Mazo Pues también lo vi medio raro ¿No? ¿Qué de raro? ¿Qué tiene de raro? Pues acusar de corrupción A Josefina De recibir dinero De su primo El presidente Pues está complicado ¿No? O sea Como que sí Como que uno No acaba de entender De qué la acusa Y por cierto Es martes en la noche La transmitió Ese gran proyecto Que es Radio y Televisión Miquense Pero pues es una Es una transmisión Muy restringida Muy restringida ¿Cuánta gente? ¿Cuántos de los votantes No pudieron ver? Pues sí Te tienes que meter Yo la verdad Creo que debemos En ser como sociedad Y ojalá la clase política Lo razone Cambiar estos debates Deben ser varios Y en canales De televisión abierta Donde la gente Pudiera tener acceso Yo creo que una gobernatura Como la de Estado de México También es de interés De quienes vivimos En el Distrito Federal Ya no existe El Distrito Federal En la Ciudad de México Por cierto Queremos Precisamente Queremos preguntar Hoy Lo invitamos a participar En nuestra consulta Sobre el humor En redes sociales Y esta noche No le vamos a preguntar Quién ganó el debate Porque van a decir Que empiezan a entrar Los bots Y todo eso Si no Viste el debate De los candidatos Al gobierno Del Estado de México Nada más respondan Sí o no Participen en la cuenta De Twitter Por favor De Imagen Televisión Que es Imagen TVMEX Y en Arroba Ciro Gómez L Juan Ignacio Pues yo lamentablemente Si lo vi Porque venía aquí Y comentarlo Pude haber utilizado Mi tiempo Pero digamos Creo que todavía Este segundo debate Que viene Ojalá Lo achiquen El número de participantes Y cambien radicalmente El formato Creo que todos ganan Ciro Sin duda Son demasiado miedosos Los equipos Y los candidatos Y las leyes Y todo el mundo Oye Y casi al mismo tiempo Y antes de que te vayas Rafael Moreno Valle Presentó su libro La Fuerza del Cambio Esto fue en el Colegio Las Vizcaínas Tuvo buena convocatoria Asistieron Sus cercanos De Puebla Ahí estuvo Diego Fernández Ceballos Vino El gobernador Gali El gobernador De Chiapas Manuel Velasco El jefe Diego Fernández Ceballos Vamos a ver ¿Ya arranca Mi campaña? No Presentación De mi libro Arranca Mi campaña ¿No? Presentación Del libro Ante más de 500 De los suyos El ex gobernador De Puebla Rafael Moreno Valle Llenó el patio Del Colegio De las Vizcaínas En la Ciudad de México Es poblano Pero afortunadamente Él ha trabajado Muy fuerte En los últimos tiempos En las últimas semanas Y meses Para lograr posicionarse Asistieron aliados Y ex colaboradores Y políticos De otro origen ¿Adhesión o apoyo Señor gobernador? No Vengo a acompañar A mi amigo A título personal Durante la presentación Moreno Valle Dijo que su apellido Está limpio Y que las observaciones De la Auditoría Superior De la Federación A su administración Son normales Todo está en proceso No hay ninguna cuestión Irregular Todo se está solventando Son procesos normales No hay ningún estado En el país Ningún municipio Ni el gobierno federal Que no tenga observaciones Pero hubo personajes Que estuvieron presentes Sin estarlo A mi lo que me parece Relevante Es la conducta De López Obrador Con motivo De este asunto No pregunta No pregunta De donde vino el dinero No pregunta En donde quedó el dinero Simplemente Se reduce A su misma respuesta Es la mafia Del poder Buena convocatoria Moreno Valle Sí, claro Pues está de lleno En campaña Yo creo que Buena convocatoria Sí Sí, sí, sí No, bueno Sin duda Pues iba Diego Fernández Que es una figura Relevante Del partido Pues bueno Sus amigos del PRI Como Javier Lozano Y otros tantos Algunos panistas También logré ver Por ahí Creo que Rafael Está de lleno En la campaña Lo está haciendo bien Está trayendo Por ejemplo Su libro Que ya Un libro es una parte Es un producto Muy necesario En cualquiera Que quiera hacer una campaña Y bueno Yo creo que Está la competencia En el pan A todo lo que da Con Rafael Moreno Valle De lleno en todo Bueno A ver cómo se pone Ojalá él haya leído el libro Y ahora sí Antes de que te vayas Porque esta Esta fue muy buena Yuridia Sierra Nuestra compañera Entrevistó en Imagen Noticias Del Mediodía Carlos Salinas De Gortari Hablaron del libro Carlos Salinas De Cuba De Trump De Tratado de Libre Comercio Pero Yuridia Le preguntó a Carlos Salinas Que por quién iba a votar En el dos mil dieciocho Y Carlos Salinas No dijo No quiso decir Aquí en una entrevista De televisión Que va a votar Por el PRI Vamos a ver Hay momentos Que son los de hablar Y otros que son los de reflexionar Ahorita Son los de reflexionar Y estás reflexionando Por quién vas a votar En el dos mil dieciocho Estoy Es tenaz Es tenaz Y tu tenacidad Se contagia Lo que estás reflexionando Es cómo encontrar Aportar ideas Que en el debate En este mundo Compulsionado Que vivimos Puedan ser de utilidad Para poder explicarnos Por qué el Reino Unido Inglaterra Que fue Cuando el imperio La gran promotora De libre comercio O eso decían Que eran Ahora decidió Separarse De la Unión Europea ¿Te imaginas Hace algún tiempo A Carlos Salinas De Gortari A la pregunta De por quién Vas a votar En la elección presidencial Diciendo Estoy reflexionando Pues no La verdad no Pero ojalá reflexione bien Y vote por López Obrador Y lo haga público Y a esto ya Quedan todos los Es el equivalente A decir Margarita Zavales La candidata Del PAN A la presidencia ¿Por quién vas a votar? Bueno Por eso Tú me respondes No Voy a reflexionar Bueno Lo que pasa es que Yo creo que Salinas Lo que ve Es que el PRI Puede estar fuera De la contienda presidencial Estás interpretando Pero bueno Perfecto Un gusto No pienso leer El libro de Salinas Son amos Son pésimos Tú no eres listo No No he tenido oportunidad Un gusto Tenerte hoy aquí En la jugada Por jugada De este noticiero Gracias a Juan Ignacio Zavala Gracias Mañana Cambiando de tema Mañana se cumplen 31 meses De la desaparición De los normalistas De Yotzinapa Hoy los padres Intentaron realizar Un mitin En la Secretaría de Gobernación Para exigir Que les den avances De las investigaciones Y se dio ahí Un enfrentamiento Lo que en un principio Sería un mitin Pacífico A 31 meses De la desaparición De los normalistas De Ayotzinapa Se convirtió En una manifestación En la que participaron Algunos manifestantes Que acompañaban La protesta Lanzaron piedras Y cohetes A los policías Que resguardaban La Secretaría De Gobernación Otros Señalaron A un supuesto Agente de Gobernación Un hombre vestido De traje A quien golpearon Después de estos hechos Los padres Se movieron Hacia las esquinas De Bucareli Y Morelos Y cerraron La vialidad Sus familiares Siguieron avanzando Y cerraron También reforma A la altura Del caballito Y aquí fue Donde finalmente Realizaron En el mitin Estamos encabronados Los padres Ya basta Tanto fuego Que no nos dan respuesta ¿Qué piensa El pinche gobierno Que hasta cuándo Estamos dispuestos A morir En la raya Nosotros Si nos va a matar Que nos mate No tenemos miedo Horas más tarde La Secretaría De Gobernación Informó Que fueron Personas ajenas Quienes aventaron Piedras y petardos Por lo que tuvieron Que disuadir La manifestación Terminando el mitin Los padres Se fueron Al plantón Que mantienen Frente a la PGR Y de donde aseguran No se irán Hasta que les den Respuesta A sus demandas Y tengan una reunión Con el secretario De Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong Por su parte Los normalistas Aseguran Que no detendrán Las movilizaciones Bueno Hoy también Sobre el tema De Yotzinapa Fuerzas federales Detuvieron en Querétaro A un hombre Llamado Walter Alonso De Loya De Loya A quien le dicen La medusa Es un presunto integrante Del grupo De los guerreros unidos Involucrado En la desaparición De los 43 normalistas De acuerdo Con lo que se informó Hoy Este personaje Se encargaba De pagar sobornos Al ex subdirector De seguridad pública De Iguala Francisco Salgado Valladares El ex gobernador De Veracruz Javier Duarte Pidió A las autoridades Del penal de Matamoros En Guatemala Que le permitan Pues meter Ahí a su celda Un colchón Un ventilador Y una lámpara Javier Duarte También pidió Autorización Para salir al patio Con los otros internos Y poder hacer deporte En una carta Que le mandó Al director Del sistema penitenciario Aseguró Que no pide Que lo traten De forma especial Sino igual Que a los demás presos Mientras tanto El gobernador De Veracruz Miguel Ángel Yunes aseguró Que no se ha pagado Ni un solo peso Por la expropiación De la casa De Javier Duarte En Tlacotalpan Y explicó Que la casa No estaba a nombre De Javier Duarte Sino de un Prestanombre Sin embargo El decreto Expropiación Señala A Claudia Patricia Grajales Propietaria De la empresa Siembras S.A.D.C.B. Y señala Que el gobierno De Veracruz Le debe pagar A esta mujer Casi tres millones De pesos Por la casa Como indemnización Ahora que todo mundo Cree que Desde que llegó Trump A Estados Unidos Nos odia Y que hemos tenido Una mala relación Lo cual solo pasa En la imaginación De algunos Es relevante Lo que pasó Hoy en la decisión De la Organización Mundial de Comercio En torno al atún Le hago un recuento Muy rápido A principios A mediados De la década De los 90 El atún mexicano De aleta amarilla Se convirtió En muy poderoso Competidor De los Estados Unidos Ellos inventaron Que los pescadores Mexicanos Mataban a los delfines Entonces inventaron Una etiqueta Que decía Que tenías que estar A salvo a los delfines La etiqueta se la daban A las empresas De Estados Unidos Y no a las mexicanas Inició un pleito En la Organización Mundial De Comercio Que duró Desde los 90 Hasta hace unos años Cada que perdía Estados Unidos Cambiaban la etiqueta Cambiaban las normas Finalmente Hoy ya se determinó Que México Puede sancionar Hasta con 163 millones De dólares anuales Al gobierno A la importación De atún Aleta amarilla Esta historia Esta historia Insisto Es relevante Ahora que hablamos De los miedos Y de que Trump Tan buena es la noticia Así va a ser Tan buena Como la estás contando Así es Gana México Ya México Ya le ganó Todas las instancias Ya Y la van a cumplir Ahora la van a cumplir La van a cumplir Porque ya Ya la Organización Mundial De Comercio Lo que determinó Es que ya bastaba De pretextos Porque cada que Que ganaba México Ganó 2008 2012 2014 Pero ya ganó Ya Ya México Podría aplicar En el momento Que le dé la gana Sanciones por más De 163 millones De dólares Y cuando apliques A sanción ¿Quién se la va a pagar A México? Las importaciones De atún Que hagamos Si quieres vender Atún en México Atún desde los Estados Unidos Va a tener Un castigo comercial Porque ya bastó De Y es como la del aguacate Como la del jitomate La de las escobas ¿Te acuerdas de las escobas? Sí, sí, sí Y de la fructosa Entonces buena noticia Esa era muy muy buena Muy muy buena noticia Maldía para el peso Es lógico A ver Todas las monedas Del mundo Están perdiendo Porque nadie sabe mañana Que va a anunciar Donald Trump Tú sí Tú sí La verdad es que Una cosa es Donald Trump Y otra cosa es su equipo De trabajo Según esto Mañana va a anunciar Su plan fiscal Que busca reducir Al 15% Los impuestos Empresas Y a personas Con el desorden Que trae en el Congreso Que ya los republicanos Retiraron el dinero Del muro Que con que Le podrían cerrar El gobierno El sábado No hay claridad En qué va a pasar mañana Y de ahí la incertidumbre Y la volatilidad Remátala David Antes del remate A ver rápido Yo creo que no va a anunciar Realmente mañana nada Nada Yo creo que mañana va a decir Que ahí viene Pero que Ya prontito Como le ha venido haciendo Durante 100 días Ahora sí el remate Es más Acérqueme la cámara Para el remate ¿Dónde está La crisis? La Asociación de Bancos De México Informó Que durante los primeros Dos meses De este año El crédito Creció a una tasa Superior Al 11% En todos los circuitos De crédito Es decir A empresas A personas A todo el mundo Creció el crédito Si crece el crédito Con la cartera vencida Más baja De los últimos 10 años Quiere decir Que a todo mundo O a la mayoría De los mexicanos Les está alcanzando Para más Bueno ¿Qué más tenemos Paola? La Asociación Mexicana De Seguros Informó que el año pasado Se robaron 76 mil Coches asegurados En todo el país Esto quiere decir Que aproximadamente 209 coches Fueron robados Por día 9 por hora Y uno cada 6 minutos Esta cifra Es la más alta Que ha registrado La asociación En los últimos 12 años En lo que va del año Las cifras Siguen en aumento Ya que de enero A marzo Se robaron 21 mil 135 coches Es decir 235 En un solo día Las sanciones Que se quieren aplicar A las aerolíneas Por retrasos En los vuelos Implicarían un incremento En las tarifas Para los usuarios Esto lo informó La Cámara Nacional De Aerotransportes En un comunicado La Canaero Señaló que las reformas A la ley de aviación Aprobadas en la Cámara De Diputados Implicarían un detrimento En el servicio Y en el nivel De conectividad De las rutas Hoy senadores Del PRI Y el Partido Verde Pidieron a los demás partidos Aprobar las reformas Antes del 30 de abril Cuando termine El periodo ordinario De sesiones Unicef y el Issste Firmaron un convenio De colaboración Enfocados al desarrollo Infantil temprano La calidad de atención Materna y neonatal La promoción De lactancia Y la nutrición infantil El director general Del Issste José Reyes Baeza Y el representante De Unicef Cristian Schock Estuvieron acompañados Por 500 niños En las estancias De bienestar Y desarrollo infantil Cristian Schock Representante de Unicef Durante el acto Dijo que cada año Nacen en México Alrededor de 2.300.000 menores De los cuales 400.000 Nacen en hospitales Del Issste Corea del Norte Celebró el 85 aniversario De la creación Del ejército popular Con un simulacro De fuego real Con el que podría hacer Su mayor ensayo De artillería El acto Estuvo encabezado Por el presidente Kim Jong-un Quien presenció El lanzamiento De casi 400 misiles De largo alcance Paralelamente Y en respuesta De las amenazas De los últimos días Estados Unidos Se envió submarino Nuclear a las costas De Corea del Sur Estas dos acciones Agudizan aún más La tensión En la región Permiso Ciro Gracias Paola Esta mañana Conversamos con Hans Werich Así se llama El joven venezolano Que protestó Desnudo el jueves En Caracas Se escuchaba Satisfecho De que su protesta Le haya dado La vuelta Al mundo Dos días antes Yo estuve Investigando Haciendo estudios De protestas A nivel mundial Me inspiré También con Con la señora Que el día anterior Aquí en Venezuela Enfrentó Una tanqueta Y en eso Y con mi biblia En la mano Porque en ninguna manifestación Había alguien Con una biblia En la mano Así que Nada Así fui yo A mi no me llegaron Detenido Yo Yo me fui Tranquilazo Caminando Desde la autopista Para mi casa Este No me hicieron Nada Este O sea Lo único que me hicieron Fue lo que sale En los videos En las fotos De la bomba Lo perdí En eso Pero Hasta ahí Yo después Me fui Tranquilazo Caminando Para la casa Como si nada Y no me esperaba Este Este boom Internacional Por así decirlo Pensé que eso Iba a quedar Solo aquí Y ya Bueno me alegro Me alegro que haya sido así Para que todo el mundo sepa Como nos las comprimen Aquí en Venezuela Este gobierno Del demás Amigo Si no amigos No le pegó Requete bien Pero la metió Marco Fabián Y su equipo El Eintracht Frankfurt Está en la final De la Copa Alemana Empataron a uno Frente al Borussia Among the Blackback Y después vino La oportunidad Para Marco Fabián Y metió El cuarto De los tiros Aquí lo tienen Con fuerza Allá fue el arquero Sommer Pero Lleva mucha potencia Lo alcanzan a tocar Y el mexicano Se mete Junto con sus paisanos Pavel El Pardo Y Osorio En la temporada 2006-2007 A una final De Copa Van a jugar El Bayern Y el Borussia Por el otro boleto El mexicano Marco Estrada Se fue Sin decisión Están jugando En este momento Toronto Y San Luis Ya están En la parte baja De la novena entrada El mexicano Lanzó seis entradas Completas Aceptó seis hits Dos carreras Otorgó una base Por bolas Y ponchó A nueve enemigos Dejó el juego Ganado Cuatro por dos En la séptima Pero Se lo echaron A perder También está jugando Roberto Osuna El cerrador De Toronto Y en la NBA Noticias importantes Porque se va Pues el candidato Número uno A jugador De la temporada Russell Westbrook Tuvo cuarenta y siete puntos Once rebotes Y nueve asistencias Pero gana Houston Ciento cinco a noventa y nueve Se lleva la serie Cuatro juegos contra uno Así que en el oeste Ya tenemos Esta definición Y para terminar Adrian Peterson Firma Con los Santos De Nuevo Orleans Dos temporadas Siete millones De dólares El estrella De Minnesota Corrado histórico Pues ahora Se va al equipo De Nuevo Orleans Y se enfrenta En la semana uno De la NFL Este corredor En el dos mil catorce Pues fue suspendido Catorce partidos Porque golpeó A su hijo Está medio loco Pero es una gran figura Ciro Amigos Los horarios del no descenso Los horarios del no descenso Ya los unificaron Sí Para la última jornada Yo decía Eso sí estaba lamentado No para la penúltima Te estabas pasando ahí Mi querido Javier Pero podrían llegar Ciro A la última Ya la definición Sí También pudieron haber llegado A la jornada 15 Ya definido esto Yo creo que cuando Tienes tanto de por medio Desde la jornada 15 y 6 y 7 A ponernos a la misma Gracias Ciro Gracias Javier Hacemos una pausa Y al regresar Proponen Estados Unidos La ley El Chapo Con la que buscan Que el dinero Del Chapo Guzmán Pague el muro Que Trump Ya no va a poder construir Al menos este año En la frontera con México Volvemos El Senado de Estados Unidos Ya determinó desde ayer Que no va a incluir Los fondos de la construcción Del muro En la frontera de México En el presupuesto Para lo que resta Este año El presupuesto Debe quedar aprobado A más tardar El viernes Es decir No va a haber dinero Para construir El muro De Donald Trump Cuando menos este año Pese a esto Trump dijo que Pues todavía hay tiempo Para construirlo Bueno ya que Trump Está mostrando Una total incapacidad Para llegar a acuerdos Políticos Incluso Con un congreso En el que tiene mayoría Mayoría de su partido Pues entonces Llegan las puntadas Como la del senador Republicano Ted Cruz Que propuso Que Joaquín El Chapo Guzmán Pague por el muro Ted Cruz Presentó una propuesta Que llamó La ley El Chapo Y en sus redes sociales La está difundiendo Con una imagen De un billete Que incluye una foto De pues del Chapo Ted Cruz Propuso Que se decomisen 14 mil millones De dólares De ganancias Que tuvo El Chapo Y otros narcotraficantes Y pues que ese dinero Se invierta para construir El muro El secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Informó que desde el 3 de marzo Cuando los consulados mexicanos En Estados Unidos Se convirtieron en centros De defensoría para migrantes Se ha atendido a 150 mil personas 150 mil pues mexicanos O de género mexicano Y se ha apoyado con abogados A dos mil personas Que están en una situación irregular Por cierto El centro de estudios El Pew Research Center Que hace trabajos Sobre varios temas Sobre migración Informó que en los últimos 10 años El número de mexicanos Que viven ilegalmente En Estados Unidos Ha disminuido Notablemente Hasta 2016 5.6 millones de mexicanos Vivían ilegalmente En Estados Unidos De acuerdo con el Pew Research Center En 2007 Había 6.9 millones De mexicanos ilegales En Estados Unidos Es decir Que hay 1.3 millones De mexicanos ilegales Menos que en 2007 Cuando alcanzaron su máximo histórico En 2007 Había 12.2 millones De inmigrantes Que estaban ilegalmente En Estados Unidos Los mexicanos Representaban El 57% Ahora La cifra más reciente De 2016 Señala que El 50% De las 11.3 millones De personas Que viven ilegalmente En Estados Unidos Son mexicanas En casi 10 años La población ilegal mexicana Pasó de representar El 57% Del total De indocumentados En Estados Unidos A ser El 50% Por cierto Estos son O así van Los resultados De nuestra consulta Sobre el humor social En las redes sociales Hoy preguntamos Que si vieron O no El debate En el Estado de México Respuesta Sorprendente Nosotros cuando planeamos Esto En la tarde Pensamos Que el no Iba a estar rondando El 80 El 85% Pues sorprendente Que en redes sociales 44% De las personas Que han participado Digan que si lo vieron 56% Que no Dejamos abierta La pregunta Mañana presentamos El resultado Final Tanto en el Twitter De Imagen Televisión Como en Arroba Ciro Gómez L Vamos a hacer una pausa Y al regresar Más Sobre Todo lo que está pasando La política Lo que se están diciendo Y sobre la elección Más bien El debate Para Entre los candidatos A gobernador Del Estado de México Volvemos Ha sido un buen martes Con un buen debate De candidatos A pesar de los formatos Espantosos Acartonados Que imponen Nuestras leyes electorales Los candidatos Al gobierno Del Estado de México Se dijeron Lo que se tenían que decir Y le hablaron Me parece que en forma clara A sus posibles votantes Nada mal En este ambiente Tan descompuesto Hay espacio Para la política En México Y en el Estado de México Claro Que lo hay Se quedan Con que importa Gracias Buenas noches Ánimo ¡Gracias! ¡Gracias!